La saga Modern Warfare es cada vez más y más amplia, con lo cual el gran catálogo de mapas que ofrece se va haciendo cada vez mayor. Seguramente ya están rondando los 100 y muchos son buenos, otros tantos son malos, pero el caso es que con cada juego que sale podemos añadir unos 15 o 20 nuevos mapas a la lista. Y es por eso que hoy les traigo la eterna pregunta de la saga otra vez, ¿cuál es el mejor mapa de la historia de Call of Duty? En este video nos vamos a centrar en la saga Modern Warfare y les traje este top 20 de los que para mí son los mejores mapas de esta saga, actualizada a fecha de hoy, marzo de 2023, y si se lo preguntan, sí, vamos a incluir los mapas de DLC. Así que en este top tendremos tanto los mapas de salida de los juegos como los mapas de DLC. ¿Qué más pueden pedir? Así que déjenme por favor en la caja de comentarios sus propios top 20, su top 5 o sencillamente su mapa favorito de la saga Modern Warfare, déjenme saber si están de acuerdo o no. Y sin más dilación, vamos con el top. Empezamos el top 20 con carne fresca, un mapa recién salido, les hablo de Mercado Las Almas de Modern Warfare 2. Un mapa que sí, es verdad que no tiene el gran diseño que tenían los mapas otrora, pero sí que tiene un buen diseño del mapa, simple, entendible, fácil de jugar, acción por múltiples caminos, alturas que sí, dejan campear pero no es nada exagerado, y para rematar tienes una gran ambientación, un entorno brutal que nos hace sentirnos orgullosos de la excelente representación que tenemos los latinos en este juego. Seguimos con underground, sin duda un mapa legendario de los buenos de Modern Warfare 3, un mapa complejo la verdad que tiene muchos caminos, muchos pasillos, muchos spots, tiene la parte del subterráneo, tiene ciertas alturas, tiene ciertos edificios, pero también tiene ese no sé qué que lo hace épico, es fácil de jugar, tiene una locación mítica y pese al que no tiene los mejores diseños, se las apaña bastante bien para entregar partidas muy entretenidas. Crossfire, otra leyenda viviente, un mapa que debo reconocer que no es de mis favoritos, no me entusiasma demasiado cada que sale en la lista de partidas, pero es tan bueno que hay que tolerarlo, acción simple, un pasillo gigante que va de respawn a respawn con pocos pasillos y spots a los lados, lo cual permite una guerra total de lado a lado del mapa, lo que no me gusta es que fomenta el campeo, siempre al fondo hay dos spots que pueden aprovechar los snipers y estar chingando ahí toda la partida, pero eso no quita lo disfrutable que es el mapa. Uno de mis favoritos personales, Wasteland de Modern Warfare 2, qué les puedo decir de este mapa, es el campo de batalla perfecto, es verdad que tiene una gran extensión de terreno, sí, pero promueve todos los estilos de juego, da muchas posibilidades, las rachas funcionan de maravilla, en medio del mapa tenemos este búnker donde las armas cortas dominan, el resto del mapa pues es de los snipers, es de las ligeras, los fusiles también van de maravilla, este mapa tiene armonía entre sus elementos y si bien es bastante grande, me parece que tiene mucha calidad. Hardhat en Modern Warfare 3, un mapa que a nivel visual, en el aspecto estético, seámonos sinceros, no tiene gracia, es un mapa feo, es un terreno en obras, que poco carisma tiene la verdad, pero a nivel jugable es de lo mejor que puede haber, un mapa de distancias cortas, con sus spots, con distancias algo más largas, tiene varias alturas, es verdad que tiene muchos pasillos que son muy equis, pero la estructura general del mapa es excelente y muy divertido de jugar. En el número 15 quise meter Hackney Yard, un mapa reciente también, un mapa con un excelente diseño, que mezcla distancias cortas y largas, tiene muchos spots de campeo, sí, pero también tiene muchos caminos para flanquearlos, no hay ningún pasillo así muy vasto en el que la gente se pueda poner a campear, las rachas van en definitiva muy bien, todos los modos de juego son divertidos aquí, especialmente el infectado, las nucleares salen prácticamente solas por lo fácil que es jugar este mapa, y sin duda de lo mejor que tiene Modern Warfare para ofrecer, porque además, con esos gráficos para rematar, Dios mío, una joya. Crown Raceway, sin duda el mapa más bonito, el más atractivo a nivel visual que tiene este nuevo Modern Warfare 2, y jugablemente no piensen que se queda atrás, es un mapa que veo y no puedo evitar pensar en plaza de Black Ops 2, tiene varios pasillos, muchos interiores, exteriores también, spots de campeo, pero como en Hackney Yard, muchas formas de rodear, de flanquear, la acción se concentra fácil, así que todo el tiempo te vas a estar encontrando enemigos, los spawns son fáciles de leer cuando funcionan, y sí que permite jugar bien al Modern Warfare 2. En Countdown, yo encuentro algo parecido a Wasteland de Modern Warfare 2, un campo de batalla perfecto, solo que aquí está más depurado, como hay menos matorrales, nos da una mejor visibilidad, y tenemos buenos spots, tenemos guerra asegurada, combate constante, muy pocos sitios donde esconderse de las rachas, todo es tiroteo tras tiroteo, guerra de snipers, guerra de ligeras, ver quién puede flanquear con un subfusil, normalmente las batallas se dan a cross the map, básicamente, no creo que todas las armas sirvan, pero sí que es un desfile de, como les dije, ligeras, fusiles, snipers, y sin dudas el mapa perfecto, para eso es que juegan un poquito más conservador y no tan rusher. Cheshire Park para mí es de los mapas más bonitos que tiene la saga en general, el parque, o sea, las calles de Londres, las iluminaciones, la estatua del flautista de Amelin, no sé, es muy bello, los clásicos tres caminos, tiene todas las distancias, todos los entornos, alturas, tiene sitios abiertos, tiene sitios cerrados, todas las armas van muy bien, las rachas quizás no tanto porque hay más edificios donde esconderse, pero es muy fácil sacar a la gente de los escondites, aquí funciona bien tanto el jugar táctico como el ir con todo, este mapa es de lo mejor, en serio, y si bien tiene cositas que pudieron ser mejores, es de lo mejor que tiene Modern Warfare en su catálogo. Este sí que es un clásico, Dom de Modern Warfare 3, ¿qué les puedo decir de Dom que no se haya dicho ya? Sin dudas es el mapa donde más moabs han caído de todos, legendario, este sí que lo tiene todo, tanto subterráneo, terrenos elevados, un interior que es un tanto complejo, muchos pasillos, muchas coberturas, la altura en el domo, es verdad que si fuera un poquito más abierto sería mucho mejor, pero aún así no deja de ser un grandísimo mapa, de leyenda y de lo mejor que tiene Warfare 3 para ofrecer. Y si de leyendas estamos hablando, Terminal, por Dios, sin dudas es el aeropuerto más famoso del mundo del gaming, no solo por lo que pasó aquí en la campaña, Recuerde, nada de ruso. Sino por lo increíble que es en el multijugador, está bien equilibrado, tiene spots míticos, tiene muchísimos caminos, es tan dinámico que la acción se puede centrar en cualquier parte, tiene la legendaria sección del avión, la parte de afuera, la sala de espera, los pasillos, o sea, todo se conecta muy bien, además de que tiene los spawns bien marcados, está muy balanceado, lo tiene todo, además cada metro cuadrado de este mapa es verdadera historia y tiene que estar aquí en el top 10. En el número 9 pondré el asilo de Modern Warfare 2, sin duda el mejor mapa de este nuevo juego, un mapa pequeño, corto, con buenos espacios cortos, quizás a veces demasiado cortos dentro de las casas, pero lo compensa con buenos exteriores, pasillos más largos, spots para los snipers y en general todas las armas mad muy bien, hay entornos para todo, y lo dicho es un mapa corto, fácil de recorrer, además es muy bonito, en el que la acción se puede concentrar fácilmente y hace muy divertido de jugar el Modern Warfare 2. El mítico pantano de Call of Duty 4, un mapa que sí es grande, pero tiene sitios de distancias muy cortas, donde la acción se concentra mucho, y luego tenemos toda la sección del pantano, donde es un tiroteo constante, las rachas van muy pero que muy bien, todas las armas, todos y cada uno de los estilos de juego van bien, además es un mapa nocturno, en el que la visibilidad es buena dentro de lo que cabe, siempre un punto a favor, y claramente es un mapa que merece una remasterización. Resistance de Modern Warfare 3 es de mis mapas favoritos sin duda, sé que objetivamente puede no ser el mejor, pero por la mezcla de estética y diseño, para mí es superior a DOM, es un mapa muy completo, lo tiene todo, es verdad que es muy grande, muy complejo, tiene muchas calles, callejones, interiores, pasillos, alturas, que si escaleras, o sea, tiene de todo, pero la acción se balancea tan fácil, todas las armas van tan bien, todos los jugadores pueden encontrar su lugar, y está prohibido, amigos, olvidar lo genial que es jugar el modo supervivencia aquí, sin duda, Resistance es de lo mejorcito que tiene la saga, y ojo, de los únicos mapas que hay en Francia, lo cual es curioso, cuanto menos. Shoot House, sin duda, el mejor mapa de la era moderna de los Call of Duty, al menos de los Modern Warfare, un mapa que respeta toda la esencia de los juegos clásicos, pero que a su vez incorpora todo lo que hace a un mapa de Call of Duty divertido, es frenético, es súper encendido, solo hay un spot para hacer tiros lejanos, y además está en los dos spawns, entonces es justo, de resto, el mapa se compone de secciones muy cortas, extremadamente cortas, lo que como les dije, es tremendamente divertido, y es un frenesí de matar y morir. Entrando en el top 5, lo mejor de lo mejor, empezaremos con High Rise de Modern Warfare 2, de los mapas más icónicos que hay en los juegos clásicos de la saga, sumamente simple, solo tiene tres pasillos, un par de alturas, es verdad que tiene una zona que va como por abajo, pero poco más, el resto es guerra pura y dura, tratar de avanzar, de flanquear los spawns, de hacer tiros lejanos entre los spawns, tratar de tomar el control del medio, o sea, la acción se concentra muy fácil en todas partes, está muy bien balanceado, y como olvidar el spot de las vigas que parece hecho específicamente para los trick shots, no sé, es un clásico y es de lo mejor. En el top 4, sí o sí, tengo que poner Crash, otra leyenda absoluta, uno de los mapas más icónicos de la saga, que se volvió aún más popular después de que lo metieran en Call of Duty Mobile, un mapa que sí, es complejo, quizás tiene muchos balcones, muchas terrazas, muchas escaleras, muchas ventanas, sí, tiene muchos spots en general, pero el mapa está bien nivelado, tres caminos clásicos, constantes idas y venidas, las batallas por el control de la zona del helicóptero son épicas, las rachas revientan pese a que hay tanto edificio y tanto callejón, y sin dudas, indiscutiblemente, lo mejor que tiene este mapa es su versión invernal del Call of Duty 4 remasterizado, una belleza de mapa. En el top 3 y con la medalla de bronce, debo dejar a Favela, otra absoluta leyenda, de los mapas más dinámicos de la saga y mitiquísimo por su ambientación, o sea, estamos en una favela, en Río de Janeiro, con vista al Cristo Redentor, o sea, espectacular. Hay calles largas, sí, muchos tejados y muchas cosas, pero la acción está constantemente repartida en los callejones, en los interiores de las casas, es verdad que quizás por eso las rachas no van tan bien, pero el gameplay y el frenetismo que se tiene en Favela es algo único. La medalla de plata de este top se la va a llevar el mapa de, entre comillas, DLC Kill House de Call of Duty 4, un mapa increíble, literalmente estamos hablando de un campo de tiro, una pista de entrenamiento para el SAS, un sitio diseñado exclusivamente para las mejores batallas en equipo. No esperes hacerte una grandísima racha aquí, aquí solo debes buscar sobrevivir. Hay varios caminos, hay muchas coberturas, todas las armas van bien, y las barbaridades que se puede hacer con el sniper yendo de esquina a esquina son brutales, además de que la mayoría de coberturas se pueden atravesar, por lo cual es como si tuviéramos wallhack todo el tiempo, es brutal, sin duda es un grandísimo mapa y ojalá todos los mapas de DLC fueran de esta calidad. Y la medalla de oro y para mí el mejor mapa de la saga Modern Warfare, Rust de Modern Warfare 2. Sé que muchos no estarán de acuerdo, pero para mí Rush combina todos los aspectos positivos que hemos visto hasta ahora en todo el top, y nos lo entrega como comprimido en el mapa más dinámico y divertido que tiene la saga. Quizás muchos esperaban ver aquí Shipment o algo así, pero a mi parecer Shipment es mucho más frustrante, depende mucho más de la suerte. En cambio Rust, si bien es de los mapas más pequeños de toda la saga, tiene el tamaño suficiente como para darnos un mayor margen de maniobra, y enfrentar la acción de manera inteligente, no siempre recurriendo al descontrol y al frenetismo, pero este elemento siempre va a estar en Rust. Además, grandiosa ambientación, tiene un significado enorme, como olvidar que aquí fue donde el Capitán Price y Soap acabaron con el General Shepard. Y sí, para mí, Rust tiene todos los elementos, y es la mezcla perfecta de lo que hacen el mejor mapa de toda la saga Modern Warfare. Y bueno amigos, eso fue todo el top 20 de los mejores mapas de la saga Modern Warfare, incluí mapas de todos los juegos, espero que lo tomen en cuenta, sé que quizás me dejé muchos por el camino, así que espero verlos abajo en los comentarios, ¿qué mapa me faltó? ¿qué mapa no debió estar aquí? ¿cuál es su preferido? ¿cómo harían ustedes el top? Todo déjenmelo abajo, por favor, y recuerden que cada like, comentario y suscripción, y compartida, ayuda mucho al canal a que sigamos creciendo, en estos días estaré dando una gran noticia, un anuncio importante, así que activen por favor la campanita para que no se pierdan de ningún video, ya sin más que decir, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias!